El proceso de contratación del servicio de bares está avanzando. Tenemos una comisión técnica que está evaluando las ofertas que se han presentado para los bares que se están ofertando. Hay alrededor de 70, 76 ofertas que están subidas al sistema y obviamente hay que revisarlas de uno en uno. Es un trabajo muy largo, es un trabajo muy complicado y sobre todo muy minucioso porque hay que verificar que toda la documentación que hayan presentado sea justamente la original, que no haya alteraciones en los documentos que se han presentado. Obviamente eso demanda un poco de tiempo en la revisión, también tanto a nivel del distrito como el solicitar a las diferentes instituciones que han emitido estos certificados, si es que son originales o fueron dados por estas instituciones. ¿Al momento cómo va el proceso de definición? Vamos muy bien, vamos avanzando. Se han tenido pequeños inconvenientes, ya vemos las dudas así, pero se ha superado. Se ha superado conjuntamente conversando con la comisión técnica, conversando con los oferentes. Se les ha estado explicando, se les ha estado dando los lineamientos para que puedan avanzar en ese sentido. Estamos avanzando y esperemos que en estos días ya se puedan tener los informes al respecto de la procedencia o no de las ofertas que han ingresado para los bares. Recordemos que como es abierta el llamado para que puedan ofertar esto de los bares, en un mismo bar pueden ofertar muchas personas o una persona puede ofertar en todos los bares a fin de ver en cuál puede ganar. Entonces, por eso es que hay muchos oferentes y mucha documentación por revisar. ¿Alrededor de cuántos? Son alrededor de 16 bares y 70 propuestas, 70 oferentes. 70 propuestas, sí, 70, 76 propuestas. ¿La confusión se dio hace pocos días por el tema de unas firmas? No sé qué quedar claro. Bueno, hubo una pequeña confusión al respecto de un formulario que no había que llenar. Desde acá los técnicos, los compañeros de la comisión les habían mencionado de que ese formulario no se debe llenar porque no aplica y tampoco firmar. Entonces, por ahí hubo la confusión de que sí se firmaba, que no se firmaba. Pero al final, bueno, ayer también conversamos con varios oferentes, con dos personas que vinieron y les explicamos al respecto, ¿no? Que no se va a eliminar esas ofertas que hayan firmado o que no hayan firmado. No se van a eliminar esas ofertas. Pero se está realizando, como les menciono, un análisis minucioso de cada certificado que se ha ingresado. Tenemos y disponemos de un programa el cual detecta este tipo de falencias en los certificados, ¿no? Y es así que estamos revisando y surgieron las dudas al respecto de algunos certificados. Primero, que la institución que otorga este certificado nunca ofertó ese curso en las fechas que se establecen en el certificado. Otro, que el certificado que nos presentan es muy editable. En la parte del nombre es muy editable. Entonces, necesitamos verificar eso, tanto con la institución que generó ese certificado como la certificación que el oferente debe traernos, que ese certificado es de original. ¿En el tema del tiempo, hasta cuándo tiene? Tenemos esta semana, la próxima semana, más tardada, creo que hasta el día lunes o martes, tenemos ya para culminar con los procesos. ¿Qué nos conforma la comisión que selecciona los oferentes? La comisión que seleccionan los oferentes son designados por mi persona, son funcionarios de aquí, de la institución, que ya han tenido algún tipo de experiencia en lo que corresponde a la contratación pública y especialmente en esto de bares. ¿Quiénes somos? Se nos encuentra Fernando Friallos, Rocío Vargas y la señora Duña Cortés. Ellos son los técnicos que se encuentran acá y se encuentran realizando ese proceso. ¡Gracias!